Porque lo dejo a ti No es que no quiero encontrarte amor Solo tú puedes tomar el paño que nos llevo de dentro De mi destino, de mi destino, no puedo vivir sin ti Quiero llenarme de piso que te muerde dentro de mí En mi sueño yo también, en mi sueño Solo dime si estarás aquí para armarnos otra vez Mi corazón no puede más, ayúdame Dame tu ausencia de amor, que me da muerte sentir Obedirte a mí, mi amor, que me salgo encontrando Cuando todo era pasión, mi amor, en mí te senté a ti Obedirte a mí, mi amor, que me salgo todo en el mundo En el tiempo que te abrí, todo quiero gastarte A mí, mi amor, que me salgo todo en el mundo Obedirte a mí, mi amor, que me salgo todo en el mundo Y por qué te abrigo, por qué no te abrigo Obedirte a mí, mi amor, que me salgo todo en el mundo